Hola crack, bienvenidos a Gol México, antes de comenzar suscríbete y activa la campanita. La victoria de la selección de Chile ante República Dominicana le dio a México la clasificación a las semifinales en los Juegos Panamericano-Santiago 2023. Tras su victoria frente a Uruguay, México necesitaba que Chile al menos empatara contra República Dominicana para pasar como segundo del grupo. Ahora le espera Brasil, líder del grupo B con puntaje perfecto. Crack tras ser eliminados de los Juegos Panamericanos, periodistas uruguayos furiosos, ya que mencionan que fue un papelón perder ante el tri. Si vos vas a ir a hacer un papelón como el que hicimos, un papelón, porque la verdad que estábamos en una serie con República Dominicana, le ganamos 1 a 0 a República Dominicana, si nos agarra República Dominicana en el béisbol, nos gana por 8 carreras a 0, mínimo. Si quedate corto. Me quedé corto, si, si, me quedé muy corto, muy corto me quedé. Si nos agarra en la pelota, como se le dice habitualmente en el béisbol. Ahora, en el fútbol y en el básquetbol también son competitivos dentro de esta zona, digamos, ¿no? De Latinoamérica. Pero en materia de fútbol República Dominicana, bueno, le ganamos 1 a 0 y le ganamos ahí, ahí. México empató con República Dominicana. Perdimos con Chile y ahora perdimos con México. Perdimos con Chile que no tiene juveniles en lo absoluto, ¿no? Porque lo vemos en la selección mayor. Totalmente, no hay recambio. Perdimos 1 a 0, tampoco perdimos 5 a 0, ¿no? No, pero no podés perder, tenías que ganar. Había que ganar. A mí me preocupa mucho. Con Chile podés perder, pero no podés perder con México que había empatado con República Dominicana. A mí lo que me preocupa mucho, más que todo lo que puedan ser resultados, que a veces puede ser que vos pierdas jugando hasta bien, es lo mal que se jugó. Bueno, eso es otra cosa. Lo mal que se jugó. ¿El juego fue espantoso o fue espantoso? No, espantoso no. A nada. No entregaban dos pelotas consecutivas. Sí, sí, eso que el arquero atajó un penal, ¿no? A los 13 segundos de penal en la jornada de ayer. La verdad, sinceramente, pero impresentable Uruguay. Para el fútbol es nada. Ahora, no vayas a ser un papelón de esto. O sea, sos campeón del mundo sub-20. Le tenemos que andar explicando al resto. No, mirá que es algo que pasa. Pidieron jugadores en Uruguay como en definitiva. A ver, los mexicanos tampoco fueron con lo mejor que tienen. No, sin duda. Porque no le dieron todo lo que tienen. La verdad que Uruguay fue un desastre. Pero ir a los Panamericanos a pasar este papelón que realmente hicimos. Porque, insisto, si ganás los Panamericanos en fútbol, y está bien. Loco, está todo bárbaro. Aplausos a medalla. Ya está. Para cada uno de los jugadores que formaron parte del equipo. Tampoco era para tirar ninguna bomba brasilera ni nada por el estilo. Pero, este... Pero si vos andás mal, sí te quita. Porque Uruguay no se puede dar el lujo de ser campeón sub-20 del mundo. Y ahora ir a los Panamericanos y en la sub-23 no pasar la primera ronda. Perder dos partidos. Es bravo. Es bravo, sí. No está bueno. No está bueno, Alberto. Venimos de ser campeones del mundo a nivel sub-20. No está bueno. Esto es un desprestigio. Lo que pasó es un desprestigio. No hubiese tenido. Por más que reitero, no fueron goleados, pero es un desprestigio. Pero, a ver, no fueron goleados. ¿Qué quieres? Lo que faltaba era que nos golearan. Por favor. Exactamente. Lo único que nos faltaba era que nos golearan también la selección mexicana o que nos ganara República Dominicana. Y, pa' colmo, terminamos en tumultos, empujones. Ah, sí, la clásica. La clásica, sí. La clásica. Nada diferente. Crack, con la inspiración de Jordan Carrillo para México, fue suficiente y las esperanzas de medalla en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 siguen en pie. El 10 Azteca mostró un regate perfecto para abrir la puerta a la siguiente ronda. Bueno, Crack, hasta aquí el video. No te olvides de suscribirte y activar la campanita. Sin más, hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.